Exponen los coordinadores de las diversas áreas del desarrollo integral de la familia en esta ciudad sus funciones ante la dirección de esta dependencia, con la finalidad de que los programas que actualmente se implementan entre la ciudadanía sean analizados e identificar sus fortalezas y debilidades. Solicitamos la presentación de exposición de cada área de trabajo para conocer a fondo sus funciones, para ver fortalezas y debilidades, para ver el ahora, cómo están, cómo se sienten, cómo han trabajado y que ellos nos expongan un después, una situación deseada en cuanto a ellos cómo sienten que trabajarían mejor. ¿Para qué? Para que nosotros, en la responsabilidad que nos asume estar al frente de esta dependencia, buscar las formas de optimizar, primero, cómo se siente el coordinador de área, como la atención al público. Los 15 programas vigentes actualmente en esta frontera se basan en los ejes rectores marcados por DIF Nacional. Sin embargo, se pretende que los recursos sean óptimamente utilizados para permitir una mayor cobertura de familias. Se pretende una reestructuración de áreas para optimizar, que es el propósito principal, optimizar los servicios, para ver de qué carecen, qué les hace falta, y buscar hacer las cuestiones necesarias para los recursos que se necesiten. Afirma la directora Concepción Larios que con este análisis de áreas se identificarán las necesidades demandadas para el mejoramiento de cada programa. Me interesa mucho los adultos mayores, la discapacidad. Ahorita nos hemos encontrado con situaciones de adultos mayores en abandono, que los dejan en hospitales, que están en sus casas en situaciones difíciles, la discapacidad. Son muchas áreas que no podemos darle prioridad a una. Yo siento que de manera integral DIF es una instancia que debe de ponérsele mucha atención a todo lo que contiene. Con imágenes de Esteban Mendivil para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.